hola qué tal querida gente bella y hermosa espero se encuentren de lo mejor donde quiera que estén cuídense mucho dios los bendiga hoy y siempre bueno en este vídeo vamos a preparar un rico atole típico de aquí de la región montaña el atole blanco hecho solamente de masa así es que les voy a mostrar cómo se prepara y aquí vamos bueno amigos aquí está nuestra cubeta nuestra olla donde este ponemos a coser nuestro nistamal o sea el maíz que se convierte al nistamal y este nistamal es el que sembramos aquí en la montaña o sea nosotros lo sembramos aquí y es el que consumimos vamos a tomar una jícara de nistamal para nuestro atole es maíz que pasa a nistamal sembrado por nosotros es nuestra cosecha de este año y el maíz para nosotros es muy indispensable es necesario que por cierto en mepa nixtamal nixtamal se llama maja maja y el maíz ishi ishi que por cierto ya hice un vídeo de algunas traducciones en mepa en mi canal de youtube espero también lo puedan visitar y bueno vamos a lavar este mixtamal y después lo vamos a pasar a masa para poder hacer nuestro atole bueno amigos aquí estamos ya lavando nuestro nixtamal para pasarlo a masa debe de quedar muy limpio para que nuestro atole salga blanco esto lo pueden hacer también ustedes desde donde estén aquí ya estamos moliendo el nixtamal y ya está saliendo nuestra masa amigos ya está nuestra masa aquí tenemos nuestra masa y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en agua vamos a batir toda esta masa en el agua así es que si no tenemos batidora lo podemos hacer con nuestras manitas pero deben de estar bien limpias nuestras manos deben de estar bien limpias y bien lavadas pasamos a poner un poco de agua en este balde y vamos a ir metiendo la masa vamos a ir metiendo la masa vamos a meter la masa y lo vamos a ir metiendo la masa y lo vamos a disolver muy bien en el agua y después lo vamos a colar como unas dos o tres veces y si quieren que en otro video preparemos atole xoco que es más laborioso también me lo pueden hacer saber en los comentarios vamos a colar nuestra agua de masa unas dos o tres veces hasta que ya no le quede nada que quede simplemente el agua para poder hacer el atole vamos a colar vamos a colar y vamos a vaciar nuestra agua de masa para convertirla en atole bueno voy a colar Y ya está. Y vamos a empezar a mover todo el tiempo nuestra olla para que en cuanto se empiece a cocer nuestro atole no se pegue o no se queme en la olla. Así es que vamos a estar así por un buen rato, por eso ya traje mi silla para sentarme. ¿Por qué? Para que en lo que se coza el atole. Aquí el atole no importa en la hora en que te lo tomes, la verdad es que sabe muy rico. Nosotros a veces hacemos atole en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía y es que se disfruta de la misma manera. La verdad es que todo lo que se hace aquí en la montaña es muy delicioso. Un atole 100% recomendable y 100% saludable, hecho del maíz que se siembra aquí en la montaña. La verdad es que esto es un poco cansado, el estar moviendo todo el tiempo la olla para que el atole no se pegue. Pero es que vale mucho la pena. Este atole para mí es uno de mis favoritos, lo disfruto mucho. Y es una de las delicias que se hace aquí en la montaña. Así es que díganme en los comentarios cómo se prepara ahí en sus pueblos o si lo han probado o no lo han probado. Y pues ahorita estoy haciendo un poco de ejercicio. Estoy ejercitando mis brazos. Vamos a probar nuestro atole para ver cómo nos quedó. Está demasiado rico. Es uno de los atoles que a mí me encanta, que se hace aquí en la región montaña. El atole blanco, atole de masa. No sé cómo lo llamen ustedes. Mucha gente lo toma con panela, con salsa. O muchos otros le ponen azúcar. Pero en mi caso a mí me gusta así, simple. Sabe riquísimo. Se lo recomiendo 100% natural. Esto es todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Cuídense mucho donde quiera que estén. Dios los bendiga. Hoy y siempre nos vemos en el siguiente video. Mmm.